Música Que tal compañeros, este es su amigo Zenith Deluxe De regreso Antes que nada disculpen por la voz, estoy un poco enfermo de la garganta Pero bueno, no quiero desaprovechar la oportunidad y el tiempo que tengo para hacer este pequeño tutorial En esta ocasión vamos a poner lo que es temas No es si temas como los de Sony Ericsson Sino que, bueno, no son temas sino que skins o apariencias al sistema de nuestro Samsung Corby Recuerden que en el video pasado vimos como flashearlo con distintas versiones Y pues estos temas van a aplicar solo a ciertas versiones Por ejemplo, este tema 6 en 1, son 6 apariencias sobre el mismo tema Con el software de Octubre Con el mismo de Octubre está el tema que es Android Y este que es el de iPhone parece que está también con el de Octubre Veamos, lo voy a extraer Recuerden que tienen que tener su, este, la misma, la versión Que aquí les comento En la descripción están los códigos para que vean que versión de sistema tienen Si tienen, este, si tienen el mismo, si tienen el, el, el firm adecuado Pues no necesitarán hacerle, este, agregar, agregar todos los archivos Sino simplemente el parche Y pues empezamos Previamente deben de haber tenido instalado el New PC Studio Para que la computadora reconozca su celular Y el Multi-Bloader Ambos los tendré en la descripción, los links Para que los puedan utilizar En esta ocasión vamos a hacer El Android Extraemos Vamos a extraerlos en el escritorio Esperamos a que se extraiga Recuerden que Esto es igual como un formateo de su celular Tienen que respaldar perfiles de internet Este De Todo lo que quieran salvar de su teléfono Necesitan respaldarlo Porque En el proceso se perderá Quedar el celular Como nuevo Entonces Tienen que Este A ver no se extrajo Así Cuando les aparece la carpeta Con este Este es el firm Estos son archivos Que son del tema Lo vamos a extraer aquí también Acá está Bueno Este lo voy a eliminar Ocupamos el firm Y Android En el paquete Va a venir este También el Multi-Bloader Para que Pues lo tengan Se me ha olvidado que había preparado el paquete No lo voy a subir solo Sino que ya venden el paquete Bueno Tenemos el parche Estos dos archivos Son igual del sistema Pero ya están parchados Y esta carpeta Primero que nada Les explico Se instala el sistema Del Del Corby Como normalmente se hace Pueden ver el video Disculpen El video Donde hago el flasheo Del Corby Bueno Vamos a hacerlo todo De una vez Mejor Esta carpeta La vamos a tener Este Casi como Intermitente Porque es muy importante Bueno Tenemos abierto nuestro Multi-Bloader Nuestro Nuestro Sí Nuestro lado Marcamos Izquierda Derecha Las tres primeras opciones En la aplicación de arriba BRC M2133 Y presionamos Boot Nos vamos hasta El escritorio Aquí estamos en el escritorio Buscamos el tema Aquí está el sistema Entramos a esta carpeta Seleccionamos Boot Files Vamos a aceptar La siguiente Seleccionaremos Buscamos en la misma carpeta Es donde Donde está En la misma carpeta Del Boot Files Está el siguiente archivo Aquí está Este RC1 Aquí está RC1 RC2 Seleccionamos Sys Y seleccionamos El Low Aquí ven Low Factory Files Aquí está Con la extensión De Factory Files Bueno Esto es lo que tenemos Que seleccionar Antes de continuar Como les había dicho Tienen que respaldar Todo lo de su teléfono Para Que no Pierdan Nada Tienen que checar También que esté El SIM Lock En Off Para que no muera Su teléfono Si está en On Tienen que desactivarlo En la descripción Están los códigos Para que puedan Realizar este paso Ya que respaldaron Sus archivos Contactos Lo que quieran Ya que tienen El SIM Lock And Off Pues Continuamos Conectan Su cable USB Le sacamos A nuestro celular Lo que es SIM Card Y la memoria Extra La memoria Externa Presionamos La tecla De bajar Volumen Y la tecla De cámara Volumen Cámara Y el de Power Así como se los menciono Volumen Cámara Power Hasta que El celular Encienda Con una pantalla Negra Y una línea roja En la cual dice Download Ya que aparece así Está en modo De boteo Entonces lo conectamos Ya debe haber estado Previamente Este O sea Ya lo debe haber Reconocido De su computadora En este caso Miren Como vieron Pues estaba Instalando apenas El El driver Aquí Aquí ven Bueno Esperamos un rato Si ustedes Instalaron El New PS Studio Esto No les va a aparecer Porque Ya pues lo tendrán El New PS Studio Lo tendrá Tendrá Instalar automáticamente El controlador A los que tienen Windows 7 Necesitan Forzosamente El New PS Studio Porque el PS Studio Que traen Los 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 Celulares Por default No funciona Con Windows 7 Esperamos Parece que ya está Vamos a darle Por Search Y lo que hace Es por Search Buscar el puerto En el cual Está conectado Nuestro Celular Listo Aquí está S3650 Una vez Que esté Identificado Está marcada La casilla Que es De nuestro celular Damos Download Y comenzará El proceso De Flasheo Entonces Voy a pausar Un poco Un poco El video En lo que se Flashea Y volvemos Que tal Bueno pues Como ven Ya terminó De flashearse El celular Dejamos Así como está Bueno Retiramos El celular Desconectan Y le dan Como si lo fueran Apagar Normalmente Presionando La tecla Power Ya que se Apagó Sacan La pila Y se Te insertan Su Su Chip Y lo Encienden Tienen que Esperar A que se Reinicie Bien El teléfono Bueno En lo que se Reinicia Vamos a hacer Lo siguiente En la carpeta Android Les venía Pues como Recuerdan El patch Que es el que Vamos a utilizar Y rest La carpeta Rest Tiene la carpeta Phone Wallpapers Y widgets Wallpapers Trae cuantas 100 imágenes Las cuales Van a ser Como el escritorio De nuestro Celular Con este tema Que es el Android Claro Serán como el fondo De escritorio Y Estas se van a ir Cambiando Automáticamente Cada Minuto Parece Cada Minuto El celular Pues trae una Aplicación Ahí La cual Va tomando El tiempo Del minuto Ya que Terminemos Ya verán Y estas son Las imágenes Que van apareciendo De nuestro fondo Si ustedes quieren Personalizarlo Osea Meter las imágenes Suyas Chequen el tamaño Y el formato De la De la imagen En este caso Es jpg Recuerden que Es importantísimo El tamaño 480 Por 320 Para que Pues Quede bien Este La Se vea bien Aquí está el tamaño 480 Por 320 Eso es del menú El Perdón Este es como Si decir Como Por decir El escritorio De nuestro celular En lo que es Wow Aparecen otros Igual Fondos Pero estos son De nuestro menú Una cosa es El escritorio Otra es el menú Entras al menú Y aparecen Estas de fondo De igual manera Si las quieren Modificar Chequen el tamaño 220 Por 400 Y el formato Eso es Para personalizar Fondos de pantalla De nuestro escritorio Y de nuestro Menú Claro Del tema Android El menú Aparecerá Más o menos Así Este es el menú De El El Del 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 De celular Con este nuevo tema Este ya no se vio Bueno La verdad Esta muy chido Los invito A que lo prueben Lo que vamos a hacer es Para que salga rápido Vamos al menú Ajustes Ajustes de teléfono Y la conexión Con el PC La pondremos Como Media Player Le damos salvar Y ahora si lo conectamos Bueno Acá esta Ya nos apareció Lo que hacemos es Copiar REST A Nuestro Dispositivo ¿Desear producir Alguna multimedia De selección A este dispositivo? Le decimos que Si A ver Que alerta nos enseña Le damos que si Bueno Una vez Que ya se copio La carpeta REST A A Nuestro A la memoria De nuestro celular Recuerden Pues lo desconectamos Retiramos Retiramos Simcard Y memoria Lo que le hayan puesto Y lo vamos a conectar En modo de boteo Recuerden Volumen hacia abajo Cámara Y power Esperando hasta que aparezca La pantalla negra Una vez que apareció Lo conectamos Lo conectamos Vamos a buscar Así está Bueno Este bootchange Full download Y master run Seleccionaremos AMSS Y nos iremos Hasta el escritorio Buscando El tema Android La carpeta del tema Aquí está Entraemos en Batch Seleccionamos este Conexion .bin Ven que es AMMS Parche Y RC2 La misma carpeta Y ahora tenemos Identificado Le damos Download Y pues Se ha Completado Cerramos Desconectamos Y Presionamos Como si lo fuéramos A encender O apagar Retiramos la pila Insertamos Nuestro Nuestro Sim card Y Lo que haremos es Antes de encenderlo Bueno Lo encendemos Cuando Está reiniciando Cuando está Iniciando Perdón Aparecerá en la pantalla El monito de Android Del tema Android En ese entonces Apretamos la tecla De bloqueo Hasta que aparezca Un menú El cual tiene Estas opciones Parchar Menú Info Tools Y Restore Phone Los botones Para los controles Serían La tecla De subir Volumen Es Dirección Hacia arriba Bajarse Hacia abajo La cámara Será para Seleccionar La tecla De bloqueo Para guardar Y el botón De llamadas Para regresar Nos vamos a meter En patch menu Que es la primera Opción Y lo que haremos Será Marcar Como ven Aquí Patch Loader Change Perdón Change gadget Y change menu Estas tres Patch Loader Change gadget Y change menu Son las que deben Estar Marcadas Una vez que Están marcadas Se regresan Hasta la no Principal Con el botón De llamar Y seleccionamos La opción De Restore Phone De reiniciar El teléfono Entonces Algo de reiniciarlo Verán Su nuevo Celular Con el tema De Android Así como El tema De Android Como se ha hecho El proceso Es para Para el tema De iPhone Y el de 6 en 1 Le recomiendo Este tema Al Android Es a mi En lo personal Es el que más me gusta Posiblemente Pondría el iPhone Y el de 6 en 1 Pues Al menos En lo personal No No me gusta Eso es todo Amigos Comenten Si tienen problemas Comenten también Crítica Constructiva Sugerencias Si quieren algún Video en especial Háganmelo saber Intentaré Realizarlo Y pues Hasta la próxima Gracias